Música 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 Y les presentamos el famoso famoso asesino en la huida A ver cómo suena esa huida, compadrito Suenale, compadre Suenale, bonito Y ahora hay un placer Y esperamos a mí como Juanito Calvo por acá Un saludo, compadre, con cerveza Corona A gozar, a gozar y a pasársela bien Y en su vista musical Ahí es para la agencia, Domingo Pérez Bueno, pues además la traemos allá en Colombia a Gonzarrito El barato escaleo, el barato de San Francisco El barato escaleo, el barato escaleo, el barato escaleo Bueno, también el que ya partiré a Meidonso Ahora Meidonpa, los herreros, los herreros, los barrios Máximamente, ya no había acceso para la puñada para que se acercie a todos Y veo que hasta el cuico ¡Suelitas ahí! ¡Vamos con traileros! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!